El camino de la paz, Colombia, año 2023, donde tenemos mucha memoria, eso sí lo sé, pues cada camino que nos ha tomado tiempo, trabajo, orgullo, no sólo para nosotros, sino para todo lo que nos rodea, ha sido creado pensando en el bienestar común, en lo que no se nos debe olvidar para no volverlo a repetir. Donde la paz ha formado parte de nuestros días, por una u otra razón, hace parte de nuestro aire, de nuestro latir, no es raro que en otros lugares admiren nuestra fuerza, es parte de nuestra vida, de nuestra berraquera, como dicen los abuelos. Mejor dicho, olvidar es volver a repetir los pasos que han desgastado muchas huellas, de la evolución y sus grandes pasos, esos que encontramos una y otra vez, pues son caminos que no se nos deben olvidar, que cada vez que los recorremos, palomas blancas salen a volar, y con promesas de nuevas sierras suelen regresar. La paz, un camino.